Niña hermosa Esto si es amor Por ti pierdo el control Mi niña hermosa Ángel de amor Tu eres mi locura Eres tu, tu mi seducción Me mata tu mirada Tu labio me arrebata Por ti muero yo Puedo resistirme a tu cintura Me siento derretirme en tu dulzura Muero de pasión Tu eres mi ilusión Ay nena no me faltes que te muero yo Puedo resistirme a tu cintura Me siento derretirme en tu dulzura Muero de pasión Tu eres mi ilusión Ay nena no me faltes que me muero yo Tienes algo mami que me encanta Me arrebata Me hace perder el control Soy la dueña de mi piel y de mi cama Mi bella dama Dueña de mi corazón Mi corazón Oh 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 Mi corazón Oh 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 Niña hermosa No me miras Tú me descontrolas No me besas Tú me apasionas Esto si es amor Niña hermosa Cuando me miras Tú me descontrolas Cuando me besas Tú me apasionas Esto si es amor Estar contigo es algo más increíble Oh Pégate nena No lo hagas más difícil Tú sabes Nosotros somos de los hippies No te hagas nena Y hágamelo a lo easy Oye mamita Vamos ya pa' gozar Ven báilame Que soy tremendo animal Te cantaré Mientras te empiezo a tocar Ven besame Y empecemos a pecar Me vuelvo loco, loquito Dame tu beso poco a poquito Oh Voy a estar contigo Se siente rico Sabes muy bien Que por ti me derrito Oh Me vuelvo loco, loquito Dame tu beso Poco a poquito Oh Voy a estar contigo Se siente rico Sabes muy bien Que por ti me derrito Oh Niña hermosa Cuando me miras Tú me descontrolas Cuando me besas Tú me apasionas Esto si es amor Niña hermosa Cuando me miras Tú me descontrolas Cuando me besas Tú me apasionas Esto si es amor Yeah La compañía de Nivel Tirendo de Impacto Record La nueva compañía Luis Gabriel Yo voy Yo voy Randy La nueva compañía Impacto Record Con el sello de Cheque Steel Production Cheque Steel Production ¡Viva la bubá la bubá la bubá! ¡Ja, ja, 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 ja! Infactor Regol